Hello, ¿cómo están? Ahora sí ya ni me acordaba del puto YouTube. Pero aquí estamos, de vueltas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes. Espero que les guste este video. Ya saben de qué se trata, de criticar. ¿Por qué? Porque es lo que más nos gusta hacer. Y en esta ocasión, pues vamos a criticar la red carpet del Met Gala. Que ya todo mundo la criticó, cualquier pendejo, hasta el cajero del Oxxo que odien, ese también ya critica a la Met Gala. Y está bien, se vale que todo mundo la critique, pero nadie como Diomera. Así que vean el video y que no les dé hueva. Y aquí no vamos a andar con mamadas, ¿ok? En todas partes dijeron que todas, que qué bonitas, que qué preciosas, que esto, que este, lo otro. Ni pura madre, ningún todas qué bonitas. Todas valieron pito, ¿no? Entendieron que chingado se trataba la... Tú, la chingadera esta, el Drosco. A mí también me vale madre de qué se trata, ya. Parece que les dijeron, vayan ahí de florecitas, pónganse florecitas y listo. Pero no. Y me darían ganas de explicarles, pero saben que también me da hueva, porque a ustedes también les vale pito. Entonces, ¿para qué vamos a hablar aquí de cuál fue el de este, el no sé qué? Y nos vale madre, nos vamos a saltar estas pendejadas que ya las tienen hartas, ya todos supieron cuál era el tema, cuál era la inspiración y no sé qué, y no sé qué más. Mejor, vámonos directo a criticar. ¡Claro que sí! ¡Vamos! Les dije que no queríamos saber ni el tema ni esas mamadas, porque yo me di, me puse a ver muchos videos de la gente que ahora pues se pone a hacerse los muy acá, muy conocedores. Y todos hablan muy ridículamente, tipo diciendo, John Galeano ha vuelto a triunfar en la noche más importante de la moda. Ay, no, por favor. O sea, sí había un tema, el tema era Sleeping Beauty de no sé qué, el despertar de la moda, no sé qué madres. Lo cual, y pues unas florecitas y pues siempre les mandan ahí como un info, un mood board a todos los invitados. Y pues que, que Beto sabe, yo no sé ni qué estoy diciendo, me vale madres. Oigan, lo único que estoy pensando es qué calor hace. Imagínense nada más traer esos vestidones que traían con el calor que está haciendo aquí, de la chingada. Bueno, el caso es que pues evidentemente ya se sabía que todo mundo se iba a dejar ir con las florecitas y con la chingadera. Pero también había otra parte como interpretar el tema, ¿no? Que era como esos vestidos que están en archivos y que nadie ha visto y que son piezas únicas y que ha pasado el tiempo por encima de ellos. Esos vestidos era lo que era lo importante ver. Y hubo muchos que nos dieron unos momentos increíbles. Otros, pues güey, lo interpretaron de otra forma. Y pues vamos a ver cuáles son nuestros favoritos. Número uno. La reina de la noche, obviamente, es Zendaya. Era Zendaya pues porque güey, era una de las co... ¿Cómo le dicen? Cochairs o cohosts, Beto a saber. De las que Ana Winter escoge. Ahora los invitados son estos. O sea, los que mandan, haz de cuenta. Entonces eran, si mal no estoy, porque tampoco crean que a mí estoy tan enterada. Son J-Lo, el hermano del que era marido de la Miley. ¿Cómo se llama? Chris Henwurst. Henwurst. Este, Zendaya y no sé quién, Pitos más. Ay, Bad Bunny. Imagínate tú. Nada tienen y se conocen entre ellos. Entonces la Zendaya, haber dicho, estos gatos, yo soy la que manda, yo soy la mera mera. Y pues ahí llegó la mujer. A ver, primero vamos a ver este look de Givenchy, Givenchy que traía, que güey, que su stylist ya sabemos que es muy verguita el stylist de la Zendaya. Les voy a decir que no me gustó. Que este fue el segundo look que llevó la mujer. Se tuvo que poner dos looks para darnos lo que queríamos todos los jotos y ni así lo consiguió. A todos nos quedó a deber. Como que le faltó un quinto para el veinte. A mí se me hizo como que, pues sí, está bonito, pero, mana, no. No, 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 te comieron el evento. Así que, eh, sí me gusta mucho el tocado. Eso sí, fíjense que sí me gusta mucho. Y de ahí en fuera, lo demás, una bolsa negra ahí de basura se me hace espantoso. X. Siguiente. La Bad Bunny. La Bad Bunny a mí se me hace que la Kendall la dejó twisted. O sea, no quedó bien de la cabeza la Bad Bunny. Y ahí, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué es eso? Va como de soldadito, de niño héroe, quién sabe, como pintor, como loco, como todo. El hombre no sabe, ya, él quiere irse a su isla, papi. Bye. La J-Lo. Eso se pone J-Lo para ir a donde le invites, eso esperas que se ponga. Un vestido transparente brilloso. Como ella y muchas, ¿no? Hay muchas mujeres que no le dan pa' delante a esos vestidos. Ya, mana, ya. Era para que te hubieras puesto otra cosa, eso, ya. Y esos zapatos de putas que se ponen, o sea, que según ustedes, la Kim ahí vi un video que trae un tacón de putona. Que, ay, que para que no se me encaje el tacón en, ah, mana, ¿cómo no se te encajan otras cosas? No me gusta J-Lo. La Gigi Hadid. Mira, este vestido de Tom Brown se me hace bruto porque Tom Brown es muy bueno para agarrar los conceptos y hacerlos realidad. Y está increíble y el despertar y las flores y el tiempo y todo. Y es una chaqueta deconstruida y lo que tú quieras. Lo que no me gusta son los colores, fíjate. Y no me gusta ella, la Gigi. Me da la hueva a mí, la Gigi Hadid. Next. La Cardi vi representando a todas las esposas de los factureros. Todas las ricachonas que son las ricas de la colonia que uno no se explica de cómo son ricos de un día para otro. Y tienen un putazo de dinero y se quieren poner lo más llamativo que no viene en el caso. Esa es la Cardi vi. ¿Qué es ese vestido? Un chingo de bolsas negras de basura. Ni se ve bonito, parece santera. Parece el despertar de Úrsula de los mares. ¡Yo tengo tu voz, Ariel! Cero, Cardi vi. Mira, la Candelaria. Amo que haya escogido ese vestido. Ella dice que es la única humana que se lo ha puesto. Y yo, como galera Trevi, le creo. Así que, muy bien. Es un vestido que hizo Alexander McQueen. Que si alguien sabía dar esos tipos de show con esa ropa, pues era la McQueen. Así que, muy bien, Candelaria. Y qué bonito le queda el vestido, fíjate. Pintado. Muy bien. Ana Winter, siento que le dio más hueva que a mí hacer el video. O sea, ¿qué es eso? Ana Winter, qué bárbara. Vaya señora, hace que todo mundo ande ahí nervioso y usted se pone lo que le da la gana. Pero muy, pues bueno, cada quien. La señora Jessica Parker. Ya, yo pensé que estaba muerta. Ya, no vayas. Ya estés muy grande, Kerry. Ya, quédate encerrada en tu casa. ¿Qué negocio tienes ahí en el red carpet? ¿A cuántos no has ido? Ya no vayas. La Ashley Graham. Tú ya también es tenos en pic. Ya está flaca la mujer. Era famosa por gordita, por bien vestida gordita. Ahora es flaca, ya, mal vestida porque no se ve bien. Nicole Kidman. La Nicki a mí me cae muy bien. ¿Por qué? Porque ella es reina de los red carpets. Ella le sabe, sabe cómo moverse, sabe cómo posar. Nos da toda la fantasía. Nos da todo el mene que tenga. Pero este vestido, pues ahí, como que dos, tres, ¿no? Un valenciaga que seguramente llevaba años dormido. Y ella fue y lo despertó y se lo pusieron. Pero, pues, se quedó ahí como que mejor lo hubieran dejado dormido el vestido. Y a ella también porque ya esa señora se ve que necesita mucho sueño para se verse entera. ¿Esta quién es? La Lil Nas. ¿La Lil Nas qué? ¿A qué fue? Así se viste diario. Si va al gym, así anda. Si va a un date, así va. Si va a los Oscars, así va. O sea, siempre anda igual. Esta chola rapera, chola inmunda. No nos gusta. Ahí está la de Game of Thrones. Ya cree que porque hizo el desfile de Mariela ya va a andar en todas partes haciendo sus showsitos. No, mi hijita. Fíjate que no. Aquí no nos vas a venir a hacer tus penmeres que tengas. Este, pues sí, pero güey, no, mena. No tienes nada que hacer ahí, la neta. El vestido está horrendo. Muy galeano, muy galeano. Pero todas dijeron, ah, ya pues voy de galeano. Si no era homenaje a John Galeano los premios esos. Bueno, la gala del Met. Emma Chamberlain, no sé ni quién pitos es. No voy a hablar de ella. Sí sé quién es, pero me da hueva. Antes de que digan, ah, claro que no sabes, pinche gata. Están muy buenos para criticar, oigan. La lana del rey. Miren, este vestido de la McQueen, que en paz descanse, es una obra de arte y va con sus cuernotes y todo. ¿Dónde están los cuernos? Este parece la versión Shane. O sea, existe el original, pero la lana como que trae ahí uno que le hizo su primita al que va en sexto de primaria. Y le ayudó y le dijo, tía lana, ven, yo te ayudo a ponerte los cuernos. No se ve bien. El primero de la Zendaya yo dije, verga, espero que se cambie. Y se cambió, porque con el primero nada que ver. Bueno, pero cero me gusta Zendaya, eh. Parece como que una extra ahí de aventurera. Cero. Esta es la Ratatowski. Dime tú, a ella es igual que el Lil Nas. Donde los inviten, van iguales. Otro vestido transparente que se le ve la panocha, el culo, todo. Ya, qué hueva, amiga. Te ponte, se verá, poste una flor en la panochita, algo. Cero. Esta Michelle yo, mira, esta señora, pero güey, ese vestido, esta perra, no lo vi, fíjate. Pero no era la era del hielo el tema. El tema era flores, el awakeness del fashion, ta, 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 ta. Aquí, señora, parece usted un embutido envuelto. Así, no, es papel aluminio ese. Entonces, ¿qué? Te digo que el Hemsworth y el Zapataki, ¿qué? Lo que hay que comentar es que a el Zapataki la maquilló Luis Torres, que le mandamos muchos besos, muchos abrazos, muchos apapachos, porque lo queremos mucho en este canal. Algo se me ocurrió comentar a mí en su post y puse, el Zapataki es insoportable. Y luego, luego, la gente se pone bien naquita. Y como si la conocieras, ni te topa. Y a ustedes sí los topa, bola de gatos. A mí, claro que, digo, no me ha de topar, pero la he vestido. A las, y bien mamoncita, pero hace muchos años. Pero Luis Torres ya me dijo que con él fue un amor, un divino, una divina, una preciosa, más le vale. Este, pero, ¿qué hacían ahí ellos? No pertenecen a ese evento. Parece que se colaron. Mi tía Naomi, ¿a qué va también mi tía Naomi? Ya está grande Naomi para ir a esas cosas, pero se ve que es como, no se quiere perder un evento. Entonces, ahí anda, y pues se ve guapa, se ve hermosa, se ve preciosa, como siempre. Ella dice que iba del agua, ve tú a saber, iba de cascada. Y pues, lo que sí está el cabrón de Naomi es, ¿por qué no envejece? ¿Por qué, Naomi? Dime tú, ¿por qué no envejeces, Omi? ¿Omi? La esposa del Justin Timberlake me da más hueva que él. No vamos a hablar de ella. O sea, y luego la Siena Miller, esos looks que parecen de más allá del puente, parece que va el candidato a Xochitl, parece. Espero que Xochitl, el día que gane, se ponga este ajuarcito que trae Siena Miller. Luego aquí esta de, que va en nueve, mira, me encanta el vestido, pero se ven bien gordas. O sea, como que, no, no le favorece. Dua Lipa, ya, Dua Lipa, tanto venir a México la anda afectando, se me anda nacando, parece una cholita ahí de la Roma Sur, que trae navaja y que te asaltan. De esos que te cortan la bolsa cuando andas caminando en la Roma valiendo pito. No, Dua Lipa, ya píntate el pelo, por favor, número uno, píntate esos pelos que traes ahí de Kool-Aid. Y esa ropa, no sé yo si Marc Jacobs te convenció o quién, pero se ve espantosa, horrenda. Esta señora que hizo Barbie, la veo muy marimacha, no me gusta. Luego la manda Seyfried en Prada. Yo les voy a decir algo, a mí Prada no me gusta para el red carpet. Siento que siempre se ven mal y no me dejarán mentir, porque aquí les gusta cómo se ve la chica, no. Está el vestido muy raro, muy plateado, muy esa cosa que trae en la cabeza, ¿qué? ¿Qué? Ariana Grande. Yo cuando vi a Ariana Grande pensé que era una foto pasada, o sea, oye, y aparte, ¿por qué está tan rara la niña? De entrada tiene como miopía múltiple, o sea, no ve ni vergas, anda así como que tuviera cataratas, parece hija de Andrea Bocelli. Ariana Bocelli, casi está uno de ser. No ve a la mujer porque no trae lentes, todavía se pone aquí unas pestañotas en los ojos menos a haber visto. El look está sin embargo, y mana, I can't quit tener, ve a lo culista. Güey, Zoe Saldaña, parece, o sea, que la dejó el marido y salió corriendo así, no sé qué hacer, me dejó mi marido. Horrible, Zoe Saldaña, espantosa. Mi Kylie, mira, yo quiero mucho a Kylie porque tiene muy bien educadita a mi Stormi, y eso es de aplaudirse. Pero Kylie, ese vestido no era de disfraz de los sesentas, de los cincuentas, pero te ves divina, te ves hermosa, te ves preciosa, pero fuera de la flor que te pusiste en la cabeza, no le hallo yo el chiste de que me expliques a que fuiste al puto evento. Osher, la Osher, más aburrido que el show del Super Bowl, está su look, está de hueva, está culero, no nos dice nada, parece que va disfrazado del zorro. No vayan ya, señores, esos eventos ya, ahorrénselos. ¿Esta quién es? Keke Palmer, dice, parece la momia. Bueno, a lo mejor es como el despertar, no sé, pero... Keke, nadie sabe quién eres y todavía vas mal vestida, pues menos. La Chloe Sevigny se quiso ver muy acá, muy yo soy Juan Camané, fashion icon, y Beto a saber, no sé ni pronunciar el nombre del vestido que trae, pero bien no se ve, nadie se ve bien, a mi gusto. Tayana Taylor, mira, la Tayana Taylor es la del video de Kanye West, cuerpazo que tiene la mujer y todo, pero ese look, cualquier draga de la más draga trae un vestido más bonito que este, así que X descalificada. La Sarah Paulson, a mí se me hace una gran actriz, chingona y todo, vestida en Prada. Está cool, pero también, es que es muy difícil criticar el Met Gala porque no es de que se vean bonitas, es de que representen algo y su look cuente una historia y sea parte de lo que se trata, supuestamente. Pero, pues es que nosotros estamos acostumbrados a decir, se ve fea, se ve bonita, y no se trata de que se vean feas ni que se vean bonitas, se trata de que traigan un look sa-sa-sa-sa-so que cuente la historia que quería doña Ana Wintour. Y aquí, pues, no sé si Sarah lo logró. Esta mujer, Cynthia Eribo, aparece cuando las novias de esas psicópatas llenan los carros de los güeyes de Post-it, eso parece. Muy tejicocido a mano los pétalos que trae, pero cero, no me gusta. Miren, esta quiero hablar, mención honorífica a esta mujer, a la Mindy, Mandy, Kelly, no sé cómo se llama, ella para mí traía de los mejores vestidos de la noche, un look sa-sa-so y por atrás se veía espectacular, así que le aplauda muy bien, a esas son las que tienen que invitar, a las que sí entienden, a las que sí traen unos vestidas sa-sa-sa-sos. Felicidades. Pamela Anderson sigue sin maquillarse, así que ya no le invitan hasta que se vuelva a poner algo, ya no, tampoco abuses, Pamela. No mames. La Rosalía dio una explicación ni al caso de su look, y la neta, su look, mi Rosalía, con todo el respeto que me mereces, porque para mí eres una diosa suprema de la moda, X te quedó este look. X, 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 no venía al caso. Y luego todavía te pusiste esa cosa en la cabeza que te tapaba el collar, que era lo más bonito que traías puesto. Pero pues es embajadora de Dior, y Dior la mandó, y Dior le dio el vestido, y la neta, Dior la anda cagando, anda meando fuera del hoyo, y te dio un look horrendo, Rosalía. I'm sorry for everybody. Mi Callita Gerber, ¿a qué fuiste, hija? ¿A qué? Pareces tu mamá, pero más grande, la mamá de tu mamá. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. O sea, güey, Callita no hubiera sido, te ves bien X, me puse triste cuando te vi, mija. Luego esta pendeja de la novia de Harry Styles, también, ¿tú a qué fuiste, puta hija de la chingada? ¿Dónde está Harry? ¿Dónde? Ya estoy harta, ya no quiero contar, ya saben que estoy asqueada. Ya vi demasiado Met Gala, hice un podcast con el Jimnes de la revista Badombre, justo del Met Gala. Entonces, ya me harté, vean el podcast con Jimnes, vean este, si les gustó bien, y si no les gustó me vale pito. Pero bueno, aquí estaré subiéndoles más videos. Chao. Chao.